Sí, la verdad que un grupo de chicas del club empezó con la iniciativa hace unos 8 o 9 años y nos pareció un poco difícil de que trascienda porque convocar binomios femeninos, por ahí los maridos no son muy afectos a prestar sus autos queridos algunos, pero bueno, hay muchas chicas que ya tenían su auto propio y bueno, que competían hace muchos años en el club y la verdad que de a poquito empezó a arrancar esto que es el Realidad de las Princesas, las primeras ediciones con 15 o 20 autos y hoy estamos, bueno, este año con 40, pero bueno, con Copa Porsche y con un montón de expectativas que por suerte viene creciendo y viene siendo cada año, se viene renovando y siendo cada vez más divertido. Todo va a arrancar acá en el hotel con una fiesta muy particular porque es temática. Sí, bueno, en realidad la fiesta de 12 a 4 de la tarde es la entrega acá de números, de bolsas, de patentes, de regalos que se le entrega a cada participante y a las 9 de la noche es la fiesta temática que vos bien decís, es en la fábrica de Portland. Y el sábado, el primer auto larga a 10 de la mañana, tenemos que estar una hora, hora y media antes que es donde nos entrega la hoja de ruta, donde entramos a marcar, a calentar motores para a las 10, a partir de las 10, largar la carrera. Señalabas allá arriba que se vive un momento único para ustedes, a pesar de que hay competencia entre mujeres, hay una muy buena camaradería. Mucha camaradería, hay muchas chicas que corren por primera vez, eso no implica que van a salir así sin saber qué hacer, siempre hay alguna que se acerca, ayuda, le explica que es una hoja de ruta que es un cronómetro y en cada parada se presta para mucha camaradería.